El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbrodas, se ha reunido este lunes con miembros de la Junta de Gobierno y del Comité Técnico de la Asociación Española contra el Cáncer de Melilla. Una reunión institucional, queríamos darle a conocer al presidente y al Gobierno de la Ciudad los componentes de la Junta Directiva. Hay muchas personas implicadas en este proyecto y queríamos que de primera mano, primeramente, conocieran las personas que estamos detrás y, segundo, explicarles las reivindicaciones que llevamos tratando desde hace mucho tiempo. En cuanto a los temas que se han puesto sobre la mesa durante el transcurso de la reunión, se encuentran la importancia de la prevención de esta enfermedad y la necesidad de seguir llevando a cabo cribados en los centros de salud. Somos conscientes a veces por las dificultades que tenemos de la salud, con los problemas que tenemos en Melilla y también, bueno, reivindicar también de alguna forma también ese tema de facultad de medicina que muchas veces se pone sobre la mesa y que estamos por y por la labor de seguir trabajando para la ciudad de Melilla. Al mismo tiempo, también se ha tratado la necesidad de reforzar el ámbito de los cuidados paliativos. Creo que es muy importante que las personas que en un momento dado están al final de su tiempo que puedan tener las mayores condiciones de poder atenderlos. Hay un déficit también de médico en ese aspecto y queremos reforzarlo de alguna forma y nuestra misión es coger y de alguna forma reivindicarlo ante el presidente de la ciudad y a su equipo directivo. En este sentido, Aznar ha adelantado que la asociación ha pedido reunirse con el director territorial de Ringesa. Pues nosotros lo que le hemos transmitido directamente es que las administraciones se tienen que poner de acuerdo, que es un tema de las competencias, primeramente la salud de los merillenses y tienen que ponerse de acuerdo entre ellos y darle solución a este problema que en un momento dado, que si competencia uno, competencia otro, se pongan de acuerdo, por favor. Al hilo Manuel Aznar ha hecho un llamamiento a la población melillense, animando a realizarse las pruebas. Los cuidados que están siempre en marcha son colon, mama, cervix y queremos también que se amplíe a pulmón. Son las tres que siempre se han puesto en marcha, la demanda ha estado funcionando durante bastante tiempo y queremos seguir en ello. Lo que hoy se detecta con una pequeña mancha o cualquier historia, mañana es un complicado, es una metástasis, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a hablar, claro, los cribados tienen que existir y seguir existiendo. ¡Gracias!